Néstor, ¿sabes? Yo quiero contarle hoy día a Pepe y al público que está acá, que está en la casa de una conspiración. En serio, ¿ah? Porque la llamada música seria ha sido modernizada por algunos osados para tener un mayor impacto en la juventud. Y es el caso de un tema de Carmen, de Georges Bisset, que ahora lo montaron en Onda Rock. Y para esto le hemos pedido la colaboración. En primer lugar, a Karen Connelly y su ballet. Al Ratón Pérez, que es guitarrista eléctrico que es de gran calidad, que ha estado con todos estos jazzistas nuevos que han venido. Jimena Reyes figura nacida en Sábado Gigante. Todos ellos juntos están en esta conspiración que es el título del tema. ¡Fuerte el aplauso para ella! ¿Quién te ha dicho que voy volando por los tejados detrás de ti? ¿Quién me espía enmascarado desde las sombras de mi jardín? ¿Quién me manda videos anónimos? ¿Quién se bebe mi gin con gin? ¿Quién controla todas mis citas, mis caminatas, mi malefín? Conspiración, es mi manera de llegar a ti. Conspiración, contigo vuela mi imaginación. Conspiración, conspiración, es mi manera de llegar a ti Conspiración, conspiración, contigo vuela de imaginación Una huella, una carta rosa, un ruido roto sobre el cristal ¿Quién te ha dicho que vivo sola, que rompo discos, que estoy fatal? ¿Quién descuelga cuando te llamo? ¿Quién te reclama lejos de mí? No me importa, me tienes harta, voy a lo mío, voy a por ti Conspiración, conspiración, es mi manera de llegar a ti Conspiración, conspiración, contigo vuela de imaginación Conspiración, conspiración, es mi manera de llegar a ti Conspiración, conspiración, contigo vuela de imaginación Conspiración, conspiración, es mi manera de llegar a ti Conspiración, conspiración, contigo vuela de imaginación Conspiración, conspiración, es mi manera de llegar a ti Conspiración, conspiración, contigo vuela de imaginación